Hola amigos y amigas, yo soy JuanSuperMTV y hoy vamos a ver todas las novedades en Ebay Ligeras que nos va a traer este 2023 Bueno, realmente casi todas, porque hay algunas marcas que aún no han presentado su modelo Y a lo largo del 2023 iremos viendo cómo van sacando esos modelos, como por ejemplo Mondraker Que hay unos fuertes rumores de que está preparando un modelo de Ebay Ligera que lo va a petar Pero no lo va a lanzar hasta que llegue el 2023 Y muy posiblemente, estáis viendo este vídeo y hayan presentado la nueva Orbea Rise Pero realmente, por lo que he visto yo, no trae novedad muy fuerte Sigue llevando el mismo motor y va a haber cambios de colores, de montaje Y dicen los rumores que en la versión M, la de 360, traerá 380 y pesará 400 gramos menos Pero lo que es así, novedades a lo grande, no hay Antes de hablar de las Ebay Ligeras del 2023, tenemos que hablar de dos motores Uno es el motor Fazua Rai 60 y el otro es el motor TQ Estos dos motores son prácticamente los que copan la mayoría de los modelos que voy a decir ¿Qué sabemos de estos motores? Bueno, realmente no sabemos nada, ya que aún no han llegado al mercado y nadie ha podido probarlos Pero ya las grandes revistas como Single Track, Pinbike y demás Tuvieron la posibilidad de estar en la presentación de la bicicleta Pivot Satell SL Que llevaba ese motor ¿Y qué pasó en esa presentación? Bueno, pues hubo un problema de fallo de energía, digamos, ¿no? Que digamos que los testers se montaron encima de las bicicletas Y cuando empezaron a pedalear, al rato el motor se paraba y se arrancaba Se paraba y se arrancaba Hasta que de repente, pum, paró, paró del todo Y la bicicleta no volvió a funcionar Allí estaba el equipo de Fazua que empezó a investigar a ver qué pasaba Por qué las bicicletas no arrancaban Y fue un problema de que la batería había entrado como en un estado de invernación O sea, como si se hubiese quedado dormida Fazua ha dicho que eso es un problema de Softore Y que para 2023 que llegaran más o menos estas bicicletas sobre verano Ese problema ya está solucionado Porque es simplemente una actualización para que no pase eso Y sobre el motor CQ realmente no sabemos nada La primera es la Transitio Relay Una bicicleta que me gusta un montón Viene con el motor Fazua Rai 60 430 de batería Y la encontramos en dos versiones de recorrido trasero En 160 y 170 Digamos que tenemos una All Mountain y una Enduro Que la podemos combinar también con una horquilla de 160 o 170 Light en aluminio o en carbono Dan pesos entre 16 y 18 kilos O sea, es una horquilla bastante grande De precio no sabemos todavía nada Y sabemos que la podemos coger en ruedas de 29 O en ruedas Mayer La siguiente es la Focus Jam SL Que también viene con el motor Fazua Rider Con la batería de 460 Saca 150 tras 160 adelante El cuadro es de carbono Tenemos dos versiones Una versión más resistente y otra estándar Y luego algo muy importante que tiene esta bicicleta Es que se puede adaptar lo que es la geometría Lleva un flip chip que nos permite tanto variar el ángulo Como la longitud de las vainas El precio para el primer modelo es de 6.199 Y solamente la podemos comprar en ruedas de 29 La siguiente es muy conocida por todos vosotros Es la Specialized Turbo Levo SL Specialized fue la primera marca que apostó por las ebis ligeras Con lo cual tiene un producto ya muy probado Y que sabemos que funciona muy bien Lleva su propio motor El Specialized 1.1 Lleva una batería de 320 Y la potencia que da el motor es de 35 N Estamos posiblemente ante la bicicleta eléctrica ligera Que más se parece o se asimila a montar en una bicicleta convencional Y aunque no os fíéis mucho de su batería pequeña Porque da para mucho Da para muchos metros Yo tengo un amigo que la tiene Y hemos llegado a hacer hasta 1500 metros de desnivel Y aún queda que darle dos rayas de la batería Es un motor que administra muy bien la energía La podemos encontrar en carbono y en aluminio Y es una All Mountain de 150 milímetros El precio arranca en 6.000 euros La siguiente bicicleta es la Trek Fuel Exe Me parece un pepino de bicicleta Es una bicicleta que se ha creado desde cero Y es otra bicicleta que yo sí que me compraría Viene con el motor TQ Con 50 N de potencia 360 de batería Y saca 140-150 de recorrido Son en ruedas de 29 y de carbono Y el primer precio es 6.499 Un poco elevado la verdad Los pesos para la Trek S son Unos 19 kilos en las de primer primer precio Y en las topes de gama 17 kilos y medio La siguiente bicicleta de la lista Me encanta también Es la Pivot Shuttle SL Con motor fácil ahorrar de 60 Batería de 430 De recorrido trasero saca 132 o 133 140 o 150 de horquilla Ruedas de 29 y totalmente de carbono El peso más ligero que tiene esta bicicleta Es de 16,3 O sea, realmente una locura Me imagino que será en la versión Con la horquilla de 140 y barras de 34 Que eso hay que verlo Porque cuando le metemos barras de 36 Sabemos que el peso sube rápidamente Lo que sí que es una locura Y me parece que se les ha ido la cabeza Es el precio de la bicicleta de inicio Que arrancamos en una bicicleta de inicio En 8.999 euros Acto para muy pocos bolsillos La siguiente bicicleta de la lista Es una bicicleta que voy a tener la oportunidad de probar Se llama LVH E-Linish Trail Esta bicicleta la podemos conseguir en aluminio o en carbono Saca 140 detrás y 150 milímetros delante Y lleva su propio motor El motor VH2X Max Que según algunos youtubers y algunos foros Está dando problemas, digamos, de potencia Digamos que no asiste bien como debe de asistir Pero es algo que VH ya supuestamente ha actualizado En las de aluminio Mejorando simplemente con una actualización del software Y este software llegará en breve también a las de carbono Hablamos de una bicicleta Que en carbono está sobre unos 18 kilos y medio Más o menos Depende de la talla y montaje Y en aluminio En sus inicios de gama Está entre 20 y 21 kilos O sea, una bicicleta realmente pesada Pero ojo porque en aluminio la bicicleta vale 5.099 Que es un precio bastante económico Si lo comparamos con las bicicletas anteriores Que tenían precios estratosféricos Mientras que en carbono El primer precio es en 6.599 Como os he dicho Suscribiros al canal Porque esta bicicleta la voy a probar Y diré que me ha parecido La siguiente bicicleta le va a encantar A los raides endureros Hablo de la bicicleta alemana Simplon Ravkom Es una bicicleta Que ya está puesta en su página web Pero aún no se puede comprar Llegará a mediados de 2023 Más o menos como todas las bicicletas Que hay en la lista Y es una bicicleta que viene con el motor TQ Es decir, que tiene 50 N de potencia 360 N de batería Y saca, ojo a esto 150 atrás de recorrido Pero podemos elegirla En versión enduro O versión all mountain Con una horquilla de hasta 180 milímetros Admite tanto muelle como aire Y viene en ruedas de 29 Como ves, la bicicleta es guapísima El precio El precio es realmente elevado Hablamos que arrancamos en 8.599 euros Y aún no se sabe nada De qué pesos darán Esta bicicleta Admite un extender Igual que todas las anteriores Que no lo he dicho Pero bueno Se supone que cualquier bicicleta Se le puede poner un extender La siguiente bicicleta Es una bici que me encantó un montón Y que yo pensé que ya estaba disponible Incluso llamar a la tienda Para ver si la tenían Y realmente tampoco está Pasa como el resto de la lista No va a llegar hasta más o menos Verano de 2023 Y hablo de la Ghost Path Riot Una bicicleta que me ha gustado bastante Y que vamos Que si llega a estar Posiblemente me la hubiese comprado ya Una e-bike ligera Que me parece realmente Chula, chula, chula Viene con el motor Fast Riders 60 430 de batería Y 60 N de fuerza Atrás saca 140 Y la podemos montar con 150 O 160 Es toda de carbono Y con ruedas de 29 Y el peso es La tope de gama 17 kilos y medio Luego las medias 18 y pico Y vamos a la de inicio Que es unos 19 kilos Más o menos ¿Vale? El precio para la primera De inicio de gama Hablamos que es carbono ¿Vale? Es 7000 euros Yo lo veo un poco elevado Pero bueno Dentro de esos 7000 euros Al menos el montaje No es un montaje mierder Como ofrecen otras marcas Que por ese precio Te dan SX NX Rockshot Yari O Rockshot Gold 35 Esta al menos Ya viene montada Con una FOS 38 Performance Y ya viene en XT Que no está nada mal Pero vamos Yo el precio Lo hubiese bajado Un poquito más Para la de primer inicio Lo único que le cambiaría Yo a esta bicicleta Sería la FOS 38 Porque yo busco Una e-bike ligera Y creo que la FOS 38 Es demasiado pesada Para este tipo de bicicletas Le montaría O bien una Lyric Que son bastante ligeras O una FOS 36 En 150 Pero es una bicicleta Que ya os digo Lo confieso Que si llega a estar en tienda Me la hubiese comprado La siguiente marca Tiene un montón de experiencia En el mundo de la SEBAS Hablo de Highbike Y su modelo De bicicleta eléctrica ligera LIKE Esta bicicleta Es totalmente de carbono Viene también Con el motor FAS ARAI 60 430 de batería Y su peso es 18,5 En las topes de gama Vale En las más bajas Hablaremos entre 19 y 20 Depende un poco del montaje Saca 140 de recorrido Tanto atrás Como delante Y 65 grados De inclinación El precio de inicio Arranca en 6500 euros Y tenemos Tres montajes Para que elijamos El que más nos guste Tenemos otra alemana En la lista Hablo de la NOX EPIUM Una bicicleta Que es realmente Guapísima O sea Parece una tanqueta Pero es muy bonita Viene con el motor FAS ARAI 60 430 de batería Y ofrece 64 grados De ataque Es bastante cañera Y tenemos dos versiones La NOX EPIUM 5.9 Y la NOX EPIUM 7.1 La primera Es la All Mountain Con 160 milímetros De recorrido Sobre ruedas de 29 Y la segunda La versión en duro Que da 180 milímetros De recorrido Un locurón No tenemos peso Sobre ella Pero si que tenemos Su precio Su precio de inicio Es 8699 euros No está todavía Disponible En su página web Y como el resto De la lista Llegará En verano De 2023 No podía faltar En esta lista La Specialized Kenivo SL Toda una clásica Dentro del enduro Lleva motor Specialized SL 1.1 Saca 170 milímetros De recorrido Hablamos de ángulos De ataque En 63 A 65 y medio Ya que Esta bicicleta Permite varias Regulaciones Y La primera Versión Está más o menos En unos 18.7 kilos Por ahí Y tiene un precio De arranque De 7.900 euros Para acabar Esta lista Traigo una bicicleta Que todos ya habéis visto La habéis visto En este canal Ya que la pude probar Hablo de la Forestar Sion Una bicicleta De enduro Que saca 170 delante 160 detrás Totalmente De carbono Con ruedas De 29 Y con su batería Aurora De 360 El motor Es el Iod Drive De 60 Newton Que es propio De la marca Pero se hizo Con la colaboración De Bafam También Para los que No son tan Endureros Existe La All Mountain Forestal Cion Con 150 De recorridos Pesa 17 kilos En talla M Y han llegado A hacer montajes Ojo Con Unas horquillas De barras De 36 Cabe decirlo En 15,9 Simplemente Ligera Ligera Recalco Otra vez Con una horquilla De barras De 36 Y no De 34 Estas bicicletas Realmente Están muy chulas Pero Se disparan Mucho En presupuesto Ya que El primer precio Para estas bicicletas Es de 9.699 Euros Pan La más cara De la lista Sin duda Alguna Que os ha parecido Esta lista De vais Ligeras Una lista Realmente Larga Que se nos viene Encima En 2023 ¿Os comprarías Algunas de estas De vais Ligeras O Os esperarías Un poquito Más A ver Que presentan Las marcas Que aún no han sacado Su modelo De vais Ligera Hádmelo saber En los comentarios Como siempre Muchas gracias Por estar ahí Gracias por dar el play Y nos vemos En las sendas